Claro, con mucho gusto. Por el primer distrito irá el ingeniero Armando Heredia Rodríguez y su suplente es un indígena muy reconocido en el mezquital, es el señor Antonino Aguilar Enríquez. En el segundo distrito irá la licenciada Alejandra Cenicero Chaires y como su suplente la licenciada Silvia Patricia García Lomas. En el tercer distrito es el licenciado Oscar Benjamín Deras Quiñones y su suplente será Eduardo Juan Soria Bustamante, originario de Guadalupe Victoria, cabecera del tercer distrito. En el cuarto distrito la licenciada Marta Alicia Arreola Rodríguez, muy conocida por todos nosotros y querida también. Y su suplente la licenciada Kitsia Jassibe Pozo Riestra, Manzanera perdón, Pozo Manzanera. ¿Qué esperan? Los que han sido asignados, entonces creo yo que nuestra participación va a ser muy buena.